¡Hemos llegado! En esta ocasión nos tocó viajar al municipio de Cuauhtinchan, que está a una hora aproximadamente de la capital poblana, y afortunadamente ese día estaba el Festival del Tlacoyo. A un costado de la iglesia había unos chicos haciendo acrobacias para entretener a chicos y grandes. En esta feria encontramos varios puestos de artesanías y degustaciones, y hasta encontramos una señora que hacía limpias. También disfrutamos de un grupo llamado Son A Duo, que tocaban música folclórica de Latinoamérica. ¡Suscríbete! Para todos los que no sepan que es chumado, es estar borrachitos hacia atrás. Entonces, para todos los que estén chumaditos, o a punto de chumarse, o a punto de desborracharse, esta cancioncita, el candelazo, una bebida típica del Ecuador. Del otro lado de la explanada, había varios puestos de comida, como tlacoyos, carnitas, dulces, bebidas, entre otras delicias. Muchas gracias. Mucho cariño para el señor de Ecuador. Aquí nos vamos a finalizar ya. Ya tenemos un ratito de panzado. Un ratito. Un ratito de panzado. 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 ¿Qué onda, pandosos? Aquí atrás les dejamos la super iglesia de este pequeño municipio. Lamentablemente no se puede entrar, ya que tiene algunos daños dentro. Lo del sismo del 19 de septiembre. Pero, pues desde acá afuera se ve, guau, magnífica. Entonces, ojalá y algún día se den el tiempo de venir. Se respira aire fresco. La naturaleza. Sí. Y, pues bueno, nada como terminar este video diciendo, ¡México le ganó a Alemania! Bueno, pues ojalá les haya gustado. Nosotros somos Jitao y esperen el próximo video. ¡Chao, chicos! Adiós.